Buenos días a todos. La subida del salario mínimo interprofesional es una decisión coherente de un gobierno que le había prometido a los dos millones y medio de trabajadores que cobran el mínimo legal. Pero es también coherente con una de las grandes urgencias de este tiempo, no descomponernos como comunidad. Si sucumbimos al sueño húmedo ultraliberal del sálvese quien pueda, ¿de qué patria estamos hablando? No podemos reclamar sociedades cohesionadas si luego no se hace nada para generar sentido de pertenencia a un país que mira por sus ciudadanos. Subir el salario mínimo también es eso, es triturar el argumentario de la antipolítica. Si no se hiciera, si se hubiera dejado en los 735 euros mensuales de hace cuatro años, hoy habría unos dos millones y medio de españoles que podrían pensar ¿para qué voto yo? ¿A quién le importa lo mío? Una subida de 80 euros al mes no le arregla la vida a nadie. Pero el otro día, una trabajadora que cobra el salario mínimo le decía a Selena Bárcena en El País, la calidad de la vida está en los detalles, en esas cosas que se dejan de hacer cuando descuentas los gastos fijos y el tiempo de trabajo. De eso estamos hablando, de no dar por sentado que hay situaciones que forman parte del paisaje y que hay que resignarse a ellas. Para eso sirve la política. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.